necesito un random encounter muchas gracias muchas muchas gracias perfecto y hay no hoy no no me la maten por favor no me la maten 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 hola a todos bienvenidos a plutonio extremo vamos a jugar final fantasy 4 en el episodio anterior llegamos a la cueva de bruma combatimos al dragón de bruma y también llegamos al pueblo de bruma donde descubrimos que el rey nos engañó y que en realidad la misión que nos encomendó era para prenderle fuego a la aldea con ese anillo bomba y también descubrimos que después de matar al dragón la madre de una niña falleció y pues la niña está muy molesta con nosotros tanto que provocó un terremoto que nos separó de caín y ahora estamos en medio de la nada supongo con esa niña que al parecer no se encuentra muy bien que digamos así que ahora tenemos que encontrar pues alguna manera de curarla así que vamos a ver si podemos conseguir algo de ayuda por acá ok y antes que nada bueno lo que les quería decir era que puse la ventana de color rojo aunque realmente eso era lo que iba a decir pero bueno ya este random encounter me lo me lo hoy se me trae y se me trabo el juego este random encounter ya me hizo el favor si esta vez la ventana va a ser de color rojo así que ya saben si quieren que ponga un color en el próximo vídeo pues háganmelo saber nada más que no pongan que no me queda y que no me digan un color que ya había puesto ser un poco más creativos porque la verdad no me gusta repetir colores tan pronto de hecho el primero en comentar va a ser elegido ok así antes de que se me olvide a en objetos bueno voy a ordenar esto listo en objetos como podrán ver tengo aquí una aguja de oro lo que pasó fue que al finalizar el episodio anterior en no guarde el juego entonces tuve que hacer la cueva de bruma otra vez y uno de los enemigos de los random encounter soltó la aguja de oro pero bueno si nada más es por eso y de hecho siento que también tengo la experiencia diferente pero bueno ahora sí entremos al oasis del pueblo caipo ok hola necesito ayuda necesito una hospitalidad para una niñita si no descanso un poco bienvenido o no parece enferma rápido hay que meterla en la cama no te preocupes por el dinero gracias a que amable nos dejó dormir de gratis has vuelto en sí todavía no me has dicho tu nombre no puedo pedirte que me perdones por matar a tu madre pero por favor déjame protegerte ¿Y estos? Te hemos encontrado, Cecil Espera El Rey de Badón Órdenes del rey Si nos devuelves a la superviviente de Bruma Perdonará tu traición Ha estimado que es muy peligroso Dejar vivir a la gente de Bruma ¿Qué? ¿Ha caído el rey tan bajo como para matar a niños? Guárdate tu discurso y dame a la chica ¡Me niego! Y aquí tenemos una batalla contra un mini jefe O más bien unos mini jefes Voy a enfocarme en matar al general Nada más quiero saber una cosita Porque siempre mato primero a los soldados que están al frente Y el general Por lo general Escapa El general Por lo general Excelente Así que Quiero ver si puedo matar al general Antes que a los demás Y si veo que tiene mucha vida Entonces Mejor hago esto Esta batalla a la antigua Ok ¿Soy yo o este general Tiene mucha vida? Creo que mejor También que voy a matarlo a la antigua Ya que Siento que me tomaría todo el video Si continúa perdiendo el tiempo Entonces Al menos ya maté a dos Así que Algo es algo Ok Vamos a matar a este también Perfecto Y A ver si puedo darle un golpe Antes de que se nos escape Ahí está Retirada Ok Sinceramente No sé si sea posible matarlo O si realmente Tiene que escaparse A la de huevo Pero Bueno El punto es que conseguimos 471 de experiencia Y subimos de nivel excelente Ah Perfecto Bueno Ni siquiera los mini jefes Son tan fáciles No sé por qué pusieron La música del jefe Pero bueno Lo siento Todo ha sido por mi culpa Yo soy Perdón Yo soy el único Que debe pedir disculpas Lo que hice no tiene perdón Pero me protegiste Punto sustento Soy Raidia Gracias Raidia Uh La invocadora Raidia se une Excelente Si tenemos un nuevo compañero de equipo Que emoción Ah Ya después les muestro Las habilidades de Raidia Muy bien Vámonos Ok Bueno Ah pero antes Vamos a explorar La aldea ¿No? Digo Es lo que siempre acostumbro Cuando juego juegos De este género Déjame ver Tengo la vida llena ¿Verdad? Ok Voy a tener que entrenarla un poco Ok A ver Señora ¿Tú qué me tienes que decir? El sabio tela Y su hija Ana Vivían juntos Muy felices Pero Ana se fue de casa ¿Por qué lo haría? Pues no lo sé Y tampoco sé quién es esa Ana Ok Ah Está la tienda de objetos Ahí iré después No se preocupen Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Mmm Cuida tu deshidratación Con un microbrebaje especial De gaipo Se requiere un carnet Ok Ah pero Antes que nada Me pareció haber visto Un mensaje A ver Ajá Cafetería Ok Bueno Vamos a tomarnos un café Supongo Hola ¿Tienes un café para mí? Oh Qué raro Un cliente Por culpa de esos monstruos Estamos viendo Pocos clientes Últimamente Pero que me des el café Te digo Huevo Es mujer ¿verdad? Huevona Huevón Ah Ya no sé qué decir Ok Hola Soy un estudiante Que viaja Quiero investigar En Fabul Una ciudad aleste De Damsien Pero el viejo Que hay en el canal subterráneo No me dejara pasar El viejo ¿Quién sé del viejo? No lo sé Que me des café Te digo Pudrete entonces Ok A ver ¿Tú? ¿Qué me cuentas? Solo la familia real Puede entrar A la cueva de Antlion Que está Desde Damsien Si la gente pudiera entrar Podría hacer un gran negocio Imagina Todas esas gemas Interesante Por alguna razón Debe estar Eh Reservada Para solo personal autorizado ¿No? Ok Creo que ya Exploramos todo lo que había aquí No recuerdo si ya revisé No recuerdo si ya revisé Deja No me traves el paso señora Bueno La verdad no sé si había algo aquí Y no sé si revisé Pero bueno Ay sí Algo que no me gusta de Ah Ay de este juego Es que a veces los NPCs Te traban el paso Y son muy molestos Seguramente No sé si eso pasa En todos los Final Fantasy Pero bueno Al menos en este sí Y en el 6 también Ok Vamos a ver Que hay en estas vasijas Al parecer no hay nada Ok A ver Hablemos con esta chica Quiero ser una bailarina En Densian Pero hay muchos monstruos Melodeando por el canal subacuático Observarás mi danza Sincronizada Por supuesto Quiero dancing mar Esta vez Por favor Ok No es dancing mar Tampoco Y voy Esta mujer es mitad peso Que Puede bailar Bajo el agua Ok Bueno Yo quería Man dancing mar Pero está bien Ah Es por si No sé si ya los No sé si ya lo dije Pero dancing mar Es el tema de batalla Final de Final Fantasy 6 Este es el oasis Llamado Kaipo Situado en lo más profundo Del desierto de Densian Ok Ah no hay nada De estas vasijas ¿Y tú qué? El canal subacuático Está al noroeste Digo Al noreste Pero he oído Que hay ocho serpientes De mar Protegiendo la salida Ok Entonces habrá que tener cuidado Cuando vayamos ahí ¿No? A ver ¿Y tú? ¿Y tú? Ana se ha enamorado ¿Que quién es Ana? Es una chica que vivía aquí Y se enamoró de un bar Doerrante Su padre El maestro Tela No les permitió estar juntos Así que se fugaron de Kaipo Ah Por eso fue que Ana Se fue de aquí Interesante Pero La pregunta es ¿En dónde estará Ana? Bueno A lo mejor siga con su pareja ¿No? Ok Creo que contigo no he hablado Niño A ver O tal vez sí Creo que sí hable contigo Ok Bueno Ahí está la tienda de armas Todavía no voy a ir por ahí No se preocupen Quiero explorar un poco más esto Antes Oh perfecto Antes de comprar nuevo inventario Si vas a llevar a esta niña pequeña contigo Será mejor que la pongas en la retaguardia Ah Ok Ok Está bien Voy a hacer caso a tu consejo Y la radio la voy a poner aquí Si no me equivoco ya expliqué esto Espero Pero se supone que Así está Un poco más a la izquierda Ataca más Si está un poco más a la derecha Se defiende más Entonces sí Es mejor tenerla aquí Aparte de que está en un nivel muy muy bajo De hecho está en Nivel 1 Así que Ah para que no me la maten El castillo del norte de Ancien Gobierna este desierto He oído que el príncipe Tiene voz de ángel Ah sí Pues habrá que ir ahí A averiguarlo ¿No? Ok Ah Nada por acá Nada por aquí No me traves el paso Por favor niño A ver Ya Ya hablo contigo Oh Una mujer de varón Llegó aquí hace poco La llevaron a una casa vecina Para recuperarse Espera Una mujer de varón De varón Ah ¿Qué hace una mujer de varón aquí? Espero que no sea una espía O algo así Bueno Quizás te vamos a ir a ver Mmm ¿Qué pasa con esa Chica? Ok A ver Ahí está la tienda de armaduras Ok Ahí está la posada La tienda de armas Entonces Me parece que La única De Ay Pero ya dejen de traparme el paso Maldita sea En serio Que no ven que Tengo trabajo que hacer Señores Ay Dios mío Ay Nunca me habían trabado tanto el paso Los NPCs hasta ahora Como les decía Bueno La única casa que queda por Explorar Es esta Entonces Vamos a ver Que hay por aquí Una chica de varón Se desmayó Fuera de este pueblo Estaba delirando todo el rato Debido a la fiebre Y no paraba de decir Cecil Cecil Conoce mi nombre ¿Conoce mi nombre a esa muchacha? Un segundo Será posible que esa muchacha sea Rosa Encontramos a Rosa Rosa No me dejes No me dejes Despierta Por favor Ay Dios mío Está enferma Ay ¿Cómo la curamos? Oh Tú ¿Qué tengo que hacer? Dime Si quieres curar la fiebre del desierto Necesitas la luz del desierto Una gema muy especial Que solo se encuentra En la guarida de Antrion Ok Gracias La guarida de Antrion Bueno Entonces no perdamos el tiempo Y vayamos allá Aunque creo que No llegaremos en este video Porque apenas Uy Llevamos 14 minutos Entonces Creo que mejor Hacemos unas cuantas batallas ¿No? Digo Nada más para mostrarle Las habilidades de Raedia Y Ay No esperen un segundo Se supone que iba a comprar De inventario Ay Ya me iba a ir Sin mi inventario Excelente Ok Bueno Empecemos con la tienda de armas Ok Que de hecho Hasta ahora Podemos comprar armas Porque en parado No se podía Ah Sí De hecho Una recomendación Eh Que al menos A mí siempre me ha funcionado Cuando jueguen un RPG Compren primero Armas Ok Y no esperen un segundo O esperen un segundo Que primero necesito ver Que armas tienen estos dos Ok Bueno Equipo Armas Ok Tiene una vara Un gorrocuero Un chupacuero Y una pulsera De hierro Creo que es H Es hierro ¿No? Sí Ok Perfecto Entonces A Raedia le voy a comprar Un bastón Perfecto Y déjame Y déjame ver Equipo Ahora como les iba diciendo Les recomiendo Bastante que Eh Primero compren Armas Después Armaduras Y por último Objetos Ok Perfecto A ver Y ahora vamos a vender La vara Que ya no necesitamos Perfecto Listo Muy bien Ahora vamonos A la tienda De armaduras Ok Y déjame ver Que armas Tiene Cecil Bueno Que armaduras Tiene Cecil Más bien Porque tal vez Hay armaduras Para él Vamos a ver Ah Espada negra Escudo negro Casgo negro Ah Armadura Armadura negra Guante Brazo Guante negro Ok O sea Todo Todo es negro Todo es negro Ok Bueno Entremos aquí entonces A ver Uy El cambianombres Pero no voy a hablar contigo Porque no quiero cambiar mi nombre Ok Ay La verdad Creo que estos cofres No se van a abrir Nunca Creo que están ahí Por adorno Nada más Siempre he tratado De abrir esos cofres Pero creo que no se puede Pero bueno Ok Ahora sí Vamos a ver Que tenemos aquí Ah Un cuerpo Ya lo tiene Raidia Chupac Una chupacuero también La pulsada de hierro también Ah por cierto Otra cosa Cuando estén comprando objetos El personaje que esté levantando la mano Es el personaje que puede usarlos Los que no las tienen levantados No Entonces aquí Cecil no puede usar ningún objeto Por lo visto Entonces vamos a comprar ropa Que es el único objeto Que Que está disponible Bueno El único objeto que no tengo De hecho Así que te lo vamos a poner de una vez Perfecto Muy bien Ah por cierto Otra cosa que no les mostré Cuando se van de equipo Aquí podrán ver unos cuantos numeritos ¿No? La espada significa el poder de ataque El escudo El poder de defensa Y esa cruz Es el poder Mágico Así es Ya podemos usar magia Aunque Vamos a esperar a que A que nos salga una batalla Para enseñarles eso Ok Ahora voy a vender La chupacuero Perfecto Y listo Bien Ahora vamos a comprar objetos Que si recuerdan La tienda de objetos Está en la posada Así que Vamos allá No me traves el paso Gracias Muy bien Ahora A ver Tenemos que comprar Voy a comprar unas pociones Voy a comprar unos tantitos Creo que un 3 A mí son suficientes A un beso de doncella No sé si me vaya a convertir en rana Creo que es hasta después Pero voy a llevarme uno Por si acaso Una cola fénix Otra poción Otra cola fénix Otra poción Y vamos a gastarnos con pociones Ok Perfecto Creo que ya con eso estamos Perfecto Muy bien Señora Ay señora ¿Por qué? Ay dios mi me haces perder tiempo del video Aunque estoy haciendo un buen tiempo Porque ya casi llegamos a 20 minutos ¿No? Ok Bueno Creo que vamos a salir del pueblo Y vamos a hacer una batalla Para mostrar las habilidades de Rydia Nada más Así que bueno Ahora déjame ver Ok Estamos con la vida llena Perfecto A ver Necesito un rado Me encanta Muchas gracias Muchas muchas gracias Perfecto Y Ay No Ay no No me la maten Por favor No me la maten 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 Ay Dios mío Dios mío A ver Poción Rydia Digo 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 Ok Ok No Saben que Ola oscura Estos enemigos No me sirven Lamentablemente Listo Perfecto Ok Ya con dos Me la juego Ahora sí Ataque físico Con el bastón Eh Voy a defenderme Creo que no le hice Da Creo que no le hice Nada de daño Lamentablemente Bueno Bueno Ah Dios mío Ok Ah Encárgate de este Ahora tenemos Magia Blanca Bueno No hemos aprendido Magia Blanca Ni Magia Negra Pero Tenemos una habilidad De invocar Que Invoca A Chocobo Ok Vamos a probar Con esto Entonces Cuando Mientras suba Radia de nivel Ah Va a ir aprendiendo Nuevas habilidades Mágicas Y Wow La patate de Chocobo Es bastante fuerte Muy bien Y Uh Radia sube de nivel Y aprende Hielo Ok Eso es una habilidad De magia Por si no era obvio Y Uh Otro nivel Perfecto Y aprende Cura Ok Ah No sé si mostrar Esas habilidades De una vez O después Ah Bueno mostramos De una vez Si Si De hecho Tengo muchas ganas De mostrar Las habilidades Mágicas De Radia Además Ya no nos queda Mucho del video Así que Nah Vamos a aprovechar Esto para mostrar Las nuevas habilidades Entonces Ok Bueno Ah Primero tenemos Cura Que de hecho Cura La vida De alguien Y Hielo Que al parecer Me quede sin magia Oh fuck Bueno Ya que Ah Nah Vamos a usar Ataquecí chicos Creo que fue una muy mala idea Usar El Chocobo La patada De Chocobo Pero bueno Nah Ah Además No sé si irme a recuperar A la posada Para mostrar Las habilidades De Radia Pero Nah Creo que mejor ya no Eh O si Ay Estoy muy indeciso Señores No sé No sé qué hacer No sé qué hacer En serio No sé qué hacer A ver Déjame pensar Déjame pensar Mmm Ay Aprende vista También Eh Mmm ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mmm ¿Daben una cosa? Mejor Ah No sé qué hacer No sé qué hacer A ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Llevamos 21 minutos de video No saben que Creo que mejor dejamos Hasta aquí el video Así que Ya Vamos a continuar En el siguiente Y de hecho Creo que voy a entrenar A Radia Porque apenas Está en nivel 4 Y Yo prefiero Que esté en un nivel Un poco más alto Entonces Bueno Vamos a dejar Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Voy a dejar Mis redes sociales En la descripción Del video Y en la información Del canal Ah Por si quieren Ir a revisar Y continuaremos Nos vemos en el siguiente episodio Así es Bueno Ahora sí Me despido Adiósito ¡Suscríbete al canal!